Normaleños de la Sierra Normaleños de la Sierra Una organización musical con lo mejor del género sierreño Con lo mejor del género sierreño Dígase que no es igual Yo siento un amor total Y las miradas Son jóvenes llenos de talento Llenos de talento Originalidad Y un estilo muy particular Que identifica A estos apasionados de la música De guitarra y acordeón Yo pienso que No son tan inútiles Las noches que te... En la guitarra Ángel García En el bajo eléctrico Luis Solís En el acordeón Jonathan Trujillo Vocalista Luis Fernando Rodríguez Luis Fernando Rodríguez Aquel día en que la vi Me enamoré completamente de ella Desde la escuela normal de Santa María del Oro, Durango Ellos son... Normaleños Bebé en la Sierra Tan pronto yo te vi El conteo regresivo ha comenzado Cinco Cuatro Tres Dos Uno Con ustedes Normaleños De la Sierra ¡Ah! 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 Ah 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 Gracias por ver el video. 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 Uno, dos y tres. Cuánto tri, cuánto tri, cuánto tri, cuánto té, 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 cuánto Contaré la historia de una famosa persona Todos la conocen con el apodo de Chona Todos la conocen con el apodo de Chona Su marido dice ya no sé qué hacer con ella Diario va a los bailes y se compra una botella Diario va a los bailes y se compra una botella Se arranca el cierreño con la primera canción Y la Chona luego, luego busca bailador Y la Chona luego, luego busca bailador La gente la mira y la empieza a gritar Bravo, bravo, Chona nadie te puede igualar Bravo, bravo, Chona nadie te puede igualar Y dice, la Chona se mueve, la rimoquen el poco Ella baila de todo, nunca pierde su toque Y la Chona se mueve, la rimoquen el toque Ella baila de todo, nunca pierde su toque Zapatellele, zapatellele, vasito Puro normaleños, pariente Otra de la historia de una famosa persona Todos la conocen con el apodo de Chona Todos la conocen con el apodo de Chona O viste ya no sé qué hacer con ella Diario va a los bailes y se compra una botella Diario va a los bailes y se compra una botella Se arranca el cierreño con la primera canción Y la Chona luego, luego busca bailador Y la Chona luego, luego busca bailador La gente la mira y empieza a gritar Bravo, bravo, Chona, nadie te puede igualar Bravo, bravo, Chona, nadie te puede igualar Y la Chona se mueve Al ritmo que le toque Y la baila de todo Nunca pierde su trota Y la Chona se mueve Al ritmo que le toque Y la baila de todo Nunca pierde su trota Ándale bueno Sobre ahí quedó la Chona Con el padre Aquí los normaleños de la sierra Presente Presente ¿Quiere nota? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!